¿Qué es el amor? Estamos en un mundo del amor incongruente y aquí te voy a decir tres actitudes que son raras, que no deberían por qué enamorar, pero que sin embargo al tenerlas hacen que esa persona, ya sea hombre, mujer o una cabra, se enamore locamente de ti. Puntualizo que lo de la cabra es broma porque hay muchos chalaos viéndome y yo no quiero tener responsabilidades de cosas raritas que haces. Más, más, fuera. Primera actitud extraña que enamora mucho. No dar cariño. Cuando tú no das cariño a una persona, pese a ser su pareja o estar con esa persona, pues hace que se lo trabaje más para que se lo des. Es decir, no le des apenas cariño, haz que se esfuerce para que se lo des y lo va a valorar mucho más y se va a esforzar mucho más. La típica persona que es así bastante fría suele tener loca a su pareja por él o por ella. Es la típica pareja que dices, ¿pero qué le ve? Pues bueno, una de las cosas que le ves precisamente, que no da cariño, hace que se esfuerce por su cariño, entonces su pareja lo valore mucho más. Mucho mejor que la típica persona repelente que está 24 horas de encima dándote besos y abrazándote hasta el infierno si hace falta. No, en esos casos que una persona encima no está muy enamorada de ti porque te dejan visto, porque se va alejando, vuelve. No, pues a esa persona no le estés dando cariño. Haz que se esfuerce y se gane ese cariño. Número dos, ser borde. Ser borde atrae muchísimo. En cambio, ser complaciente es todo, amabilidad. No, incluso puede alejar incluso más a esa persona. Siempre atrae mucho ese punto que tú tengas de bordería, de soltarle una grosería. Hombre, no ir a insultar porque si te cuento un logro le dices, pues vaya, no es para tanto, ¿eh? O sea, soltar algo que haga que necesite buscar tu validación, que necesite impresionar. Que eres alguien con quien hay que trabajar para poder impresionar. Así va a sentir una autosatisfacción mayor cuando lo consiga. Muchas películas de amor románticas se basan en esta idea. Por ejemplo, Crepúsculo, que lo petó a lo bestia. Su principal atractivo era que el vampiro de las pelotas ese era un borde con velas. Le soltaba borderías y luego podía ser un poco cariñoso o se veía que estaba enamorado de ella. Pero este toque de borde es como que genera como muchísima atracción. Se ve como líder, se ve como alfa. Es algo que atrae mucho. Entonces, si tú eres borde con esa persona, no todo el rato, obviamente, tienes ese yin y yang entre borde y medio cariño sin dar cariño, pues vas a atraer mucho a esa persona. Número 3. Ser cotizado o cotizada. Es algo que también atrae mucho. La lógica no es diría, a ver, si yo quiero estar con alguien, no quiero que sea muy cotizado porque me lo pueden quitar o es incómodo. Sería lo lógico. No. Pero el ser humano es tonto por naturaleza. El ser humano quiere lo que otros quieren tener. En vez de estar tranquilo en su casa con su pareja, siendo todo amor y amabilidad, no. Prefieren estar jodidos llorando por alguien que no les hace caso. Prefieren estar con una persona con la que tengan que competir. Una persona que vean que los demás también desean. Porque así, cuando están contigo, piensan, guay, soy un ganador porque he quedado por encima de otras personas. Así que si llenas tu muro de babosos que te dicen baboserías o de mujeres que te dicen que eres guapo, etc. Esa persona estará mucho más predispuesta a tener un romance contigo. Que sí, que se puede enfadar, tener celos y todo lo que tú quieras. Pero verás que siempre estará más contigo si eres cotizado que si no. Son comportamientos extraños estos tres que te acabo de decir en el cual dirías, bueno, no sería mejor ser amable y dar mucho cariño. No, pues a un ser humano normal de hoy en día, no. Le atrae mucho que no le des cariño para esforzarse por ti. Ser borde para conseguir de ti una sonrisa. Y ser cotizado para sentirse ganador y ganadora al poder tenerte. Si quieres conocer más actitudes y cómo nombrar como loco por ti a esa persona, nos puedes contratar en verdaderaseduccion.com en el apartado COA. Te recomiendo nuestro bono mensual porque estamos contigo cuatro semanas ayudándote. Y también tengo un audio curso de más de ocho horas que te enseña todo esto paso a paso. En verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Ahí busca cómo recuperar a tu ex. Espero que te haya encantado el vídeo, no te olvides suscribirte y deseo de corazón que alguien como tú esté en mi próximo vídeo.